¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Soy su amigo de siempre, Luis Camarillo García. En esta ocasión haciendo un reportaje desde un lugar muy cercano a nuestro querido pueblo de Sedraza, en el Potosí. Este lugar fue elegido por Luis Estrada, el escritor y director de la película El Infierno, que ustedes ya conocen. Esta fue una locación que utilizaron, ustedes pueden ver al fondo, es como un tanque viejo, lo pueden ver allá al fondo, y es papalote. A mi derecha se encuentra Estación 14, acá a este lado, a la izquierda, Vanegas, que también fue uno de los pueblos que escogieron ellos para filmar esa película tan importante. Que le dio gran realce a nuestro altiplano potocino. También un pueblo que fue mucho tomado en cuenta fue Salinas de Hidalgo, la casa grande, ahí donde Don José era su vivienda en la película. Esta parte es donde el Beni le da muerte a uno de los maleantes que quería robarles la carga cuando el Cochiloco por aquel lado fue atacado en la nopalera por los que le querían quitar la carga. Es para mi un honor, un gusto poderles enseñar este lugar, porque es una locación importante. Ya saben, a mi me gusta subir canciones, corridos, y el día de hoy quiero enviarles un mensaje muy especial a todos ustedes desde este lugar tan bonito, que es del altiplano potocino pertenecente a Real de Catorce. Atrás de mí está la sierra, en esta ocasión no lo voy a mostrar, pero bueno, ya habrá ocasiones en las que se las pueda demostrar. Y decirles que sigan viendo mis corridos en mi canal, mis corridos son inspiración por algo real, verídico, y pues es un gusto, es un gusto poder seguir platicando con ustedes a través de este medio de YouTube y invitarlos a que se suscriban a mi canal, porque ahí podrán conocer historias verídicas de gente muy noble, de gente trabajadora, de un espíritu decisivo para bien del país, y pues los invito para que sigan adelante. Sus amigos de siempre, profesor Ruiz Camarillo García, el jaguar solitario. Bye. ¡Gracias!